renovación de la mente en los salmos capítulo 90 verso número 2, 2 verso 13 salmos 90 verso número 3 en el tema anterior estuve antes del tema compartiendo sobre o sobre una introducción y es que Dios quiere que nosotros Dios quiere que nosotros, Dios es el mejor papá Él quiere que la formación de nosotros sea muy buena muy buena por eso usted encontrará la Biblia que dice que Dios al que ama lo corrige lo disciplina pero dice que lo disciplina para que participe de las cosas perdurables no como los papás terrenales, claro, ellos también nos corrigen pero nos corrigen para el bienestar mientras vivimos en esta tierra para que nos vaya bien pero Dios nos corrige para que heredemos las promesas eternas y para que disfrutemos de la vida de Dios para siempre ahora la formación de Dios es un poquito diferente a la de nuestros papás pero en esa formación que Dios nos da en ocasiones a veces Dios nos pasa por algunas luchas algunas dificultades y en esas dificultades o luchas que vivimos Dios lo que hace es formar su carácter en nosotros o sea formarse Dios en la vida de nosotros Dios no quiere y Él hará todo el trabajo que tiene que hacer para librarnos y superarnos es que Él no quiere que seamos débiles Él quiere que nosotros seamos fuertes Él no quiere que nosotros seamos tímidos introvertidos o sea sin capacidad de expresión Dios quiere que nosotros seamos es ¿cómo es? podamos exteriorizar los sueños los anhelos e ir por ellos Dios no quiere que nosotros seamos tan sensibles a todo ha conocido usted personas que uno no sabe por dónde hablarle o mirarlo porque si le aprieta la mano dice ve y este que le pasó y si no le aprieta la mano dice vea ni siquiera me saludó si lo saludan malo si no lo saludan malo si le hacen malo si le hacen malo y si no le hacen tan bien o sea demasiada sensibilidad todo ahí una complejidad de cosas en la parte emocional de la persona una persona así Dios tiene que formarla Dios tiene que formarla y en ocasiones esa formación entonces vienen procederes como bruscos de alguien toscos diríamos alguien que no es delicado y todo eso es para Dios romper con toda esa sensibilidad a veces nos hacen aparentemente sentir mal pero no es Dios no es la persona sino que Dios utiliza ese medio para que usted sea fuerte y no esté siempre lamentándose y quejándose de todo lo que le pasa en la vida entonces Dios hace un trabajo de formarnos de formarnos escuchábamos hace unos años cuando vino el pastor Serán Fincontreras cuando celebramos los 30 años de la iglesia y él hacía una declaración y también traía un ejemplo de esta de esta este comercial de la Toyota que la meten por entre montañas por barro por piedras y allá sale bien el carrito ese ¿no? y él decía la iglesia fue creada para ser maltratada o sea en el buen sentido para ser fuerte para no andar llorando por todo para levantar su cabeza en alto y para avanzar de la mano de Dios para enfrentar cualquier problema familiar cualquier problema de salud cualquier problema económico lo que venga a la vida y que pueda levantar la cabeza y decir con la ayuda de Dios lo puedo lograr entonces para que eso suceda la iglesia tiene que ser tratada y vea lo que dice el salmo los salmos el 90 verso número 3 es muy interesante este este verso dice léalo conmigo vuelves al hombre hasta ser quebrantado y luego dice y luego dice y dices convertidos hijos de los hombres o hijas de los hombres entonces vuelve al hombre hasta ser que quebrantado por ejemplo uno llega confiando en sus dones o en sus capacidades o en sus recursos y en ocasiones Dios dice no tiene que aprender a confiar en mis recursos en mis capacidades a veces se viene con mucha soberbia y Dios dice tiene que renunciar a la soberbia y tiene que confiar en mí a veces se viene con muchos complejos de inferioridad timidez miedo y Dios dice tiene que renunciar a eso y tiene que confiar en mí o sea tenemos que ser quebrantados por Dios para poder convertirnos en hombres de Dios y en mujeres de Dios ahora cuando el hombre es quebrantado o sea es formado por Dios es una garantía para él mismo para él mismo es una garantía para él mismo porque un hombre que tiene estructura espiritual estructura moral emocional que ha aprendido a colocarse en el mando de Dios es una persona muy valiosa es una señorita una señora o una señora mayor muy valiosa son gente muy valiosa son muy valiosos para sus familias o sea una mujer tiene sus hijos y que tiene esa formación es muy valiosa para su para su generación es muy valiosa para la generación que viene es muy valiosa para una comunidad cristiana para una comunidad así no sea cristiana si es usted presidente dirigente o ayuda en algo va a ser una una garantía porque tiene estructura formación ahora que es lo que estoy diciendo con esto es que Dios quiere que nosotros nos formemos de tal manera que podamos nosotros caminar de la mano de Dios sin ningún temor sin ningún miedo sabiendo que las mejores cosas estarán por venir diga conmigo estarán por venir porque Dios no va a entregar mayores cosas si no tenemos la capacidad de manejarlas Dios no va a entregar mayores cosas si no tenemos el carácter de poder nosotros controlarlas entonces que es lo que Dios busca con la renovación Dios lo que busca con la renovación es que la mediocridad se acaba y viene la excelencia y vamos por las cosas que soñamos por lo que anhelamos y deseamos en la vida y que todo lo podemos nosotros alcanzar y lograr de la mano de Dios Dios es fuerte Dios no tiene ningún tipo de complejo Dios no tiene timideces Dios no tiene nada de eso y Él quiere que sus hijos sus seguidores se parezcan a Él Dios no tiene escasez de nada Él tiene todo en abundancia Él es todo poderoso y glorioso y Él quiere que su iglesia sea su representante siempre ha sido y quiere que sea una representante digna de Dios o sea que donde se pare y donde esté la gente la admire y la vea como un ejemplo a seguir eso es lo que Dios busca con su iglesia una iglesia firme fuerte que camina hacia adelante y que nadie la detiene y es que nadie la ha detenido en el pasado la iglesia cuando ha sido perseguida y maltratada se ha hecho más fuerte más fuerte invencible se ha vuelto la iglesia en momentos de crisis se ha vuelto invencible porque el carácter de Dios con mayor rapidez se ha formado en ella y ha sido una bendición para su nación para su ciudad y para su familia así que no debiéramos de asustarnos cuando hay acontecimientos difíciles en la vida de nosotros o en nuestra familia sino más bien creer que todas estas cosas son para Dios llevarnos a un nivel mayor está bien es como 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 la introducción a esto pero antes de mirarlo de la renovación de la mente quiero que miren en Isaías 40 Isaías 40 quiero que ustedes observen conmigo hay unos versículos bíblicos el verso número el verso 28 en adelante hasta terminar hasta el 31 va lo que dice el 28 no has no has sabido no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual creó los confines de la tierra que más dice no desfallece ni se fatiga con cansancio su entendimiento no hay quien lo alcance ese es su señor o sea él no se cansa él no se fatiga y el entendimiento de él no hay quien lo alcance y va lo que dice el 29 eso es para nosotros y hay que apropiarnos de esas palabras en nuestra vida dice él da esfuerzo al cansado si usted está cansado esa palabra es para usted Dios le da fuerzas al cansado dice y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna esta es otra promesa formidable porque está diciendo que le va a multiplicar las fuerzas cuando no tiene ningunas nadie multiplica de cero pero Dios si multiplica de cero sin tener ni una sola gotica de fuerza Dios le da una promesa a usted y es que estando sin fuerzas agotado totalmente Dios nos dará nuevas fuerzas y sigue diciendo dice los muchachos se fatigan los muchachos se fatigan uno diría los muchachos casi nunca se fatigan pero mire que si y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas diga conmigo tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán como pueden ver ustedes aquí hay un mensaje para un para un grupo de personas jóvenes muchachos que ya están cansados de la vida usted no ha escuchado eso de muchachos con 18 dice que no quieren vivir no quieren vivir hay jóvenes a esa edad que están ya cansados y están empezando a vivir y ya están cansados así que hay una promesa para ellos encontramos aquí otra figura interesante que es el águila el águila usted puede tal vez mirar mejor la información del águila el águila es un animal muy particular muy particular en la biblia en diferentes ocasiones es comparado con la condición del ser humano y aquí es es nombrada el águila el águila dice que el águila tiene una una característica especial es que cuando hay una tormenta muy grande ella tiene la habilidad de subirse por encima de la tormenta y mientras hay tormenta ella está tranquila de la vida volando encima de la tormenta otra característica especial del águila es que ella es muy hábil en cazar serpientes en cazarlas la rapidez de ella y se da el lujo de cazarlas y ponerlas entre la tierra y el aire ahí colgadita y la pobre serpiente no puede hacer nada y la parte y la mata pero el águila dice que llega una época de su vida de su existencia que el águila pierde la rapidez con que caza o sea la rapidez con que vuela pierde la capacidad de remontarse sobre las tormentas cuando ya está un poco vieja cansada dice que sus garras se corban de tal manera que le es muy difícil cazar para sobrevivir y entonces es cuando le llega la decisión a ella o me muero o me renuevo o sea no hay sino dos opciones morirse o renovarse la renovación por supuesto es dolorosa es dolorosa entonces cual es el proceso de la renovación ella tiene que empezar una dinámica de de empezar a a a maltratarse contra las rocas hasta echar sangre y botar todas las plumas tiene que golpearse duro con sus garras hasta que se rompen y quedan sin garras y luego tiene que entrar una cuarentena para esperar que le salga nuevo plumaje y le salgan nuevas garras o sea que la la dinámica no es fácil no es fácil pero es la única forma que tiene el águila para poder seguir viviendo y no solamente para seguir viviendo sino para tener plumaje nuevo para tener garras nuevas para seguir cazando con la misma habilidad de joven o sea con la misma habilidad que lo hacía de joven poder seguir cazando sus presas poder seguir remontándose sobre las tormentas tranquila y feliz de la vida pero para eso tiene que renovarse renovarse entonces cuando hablamos nosotros de del cansancio que aún los muchachos se cansan es que desde que uno empieza la vida es un desafío total desde que uno empieza la vida es un desafío total desde que uno es muy pequeño si la familia es grande usted mirará que tiene que tener cuidado hasta con él con las onces porque se las quita el hermano más grande o el que come más y lo deja sin comer riéndose de la vida si usted tiene un juguete y sale a jugar no se le haga raro que otro se lo lleve o se lo da desde pequeño uno empieza a enfrentar lo que es la vida la vida mire usted un niño cuando pierde el curso cierto y queda repitiendo se dice que los niños son los más crueles que le dicen los compañeritos oiga y usted que se quedó bruto no no fue capaz y ve a ver si no se pone las pilas porque ahí se vuelve a quedar imagínate usted sin misericordia así que desde ahí empieza desde el niño uno empieza a enfrentar la vida a enfrentar la vida usted mira por ejemplo los adolescentes como luchan con cantidad de cosas por ejemplo si el muchachito es de nariz bonita larga entonces le pone un apodo y dice cuando usted asoma asoma en la nariz y el otro no hace quitársela o esconderla o taparla porque ya lo marcan con eso si de pronto tiene dedos muy largos dice que dedos horribles resulta que cuando entiende dice no yo tenía dedos de príncipe de princesa y ahora este me estaba yo tenía nariz aguileña hermosa de reina y el otro ya lo marcó con eso así que uno empieza a subir todos los ataques y todas las luchas de la vida de la vida hay algunos que fracasas en algo luchan con algunas materias y van a tener luchas con eso van a tener dificultades con eso a veces logra tener un profesor que lo coloca entre ojos y ahí tendrá que luchar para sobrevivir para sobrevivir si de pronto tiene no la buena la buena bendición de tener padres que sean comprensivos amorosos sino de pronto por la misma formación de ellos su mismo herencia que tienen son toscos duros groseros y todo eso y maltratadores tiene que enfrentar eso para vivir y salir adelante si viene de familias con escasez de todo hasta aún en lo económico emocional tiene que empezar a lidiar con esas cosas con esas cosas cuando de pronto le toca empezar sus trabajos a muy temprana edad tiene que lidiar con esas cosas eso es una manera de lidiar con cosas difíciles para poder vivir sobrevivir salir adelante entonces todo esto tiene que ver con lo que es la vida la vida en sí no es fácil la vida en sí no es fácil el que diga que es fácil pues no está siendo sincero la vida hay que lucharla la vida es un desafío si usted se enamora y dice el amor de mi vida y bueno rico gracias a Dios pero luego se casa y dice este no era el amor de mi vida estoy que no puedo dicen los psicólogos los psicoanalistas los consejeros matrimoniales que son seis años de ajuste y los otros restantes de desajuste no los primeros seis de ajuste entonces uno enamorado la luna de miel y ya empieza la pelea y ya empieza la lucha ya empieza las adaptaciones y la familia es que mi familia no hacían así y es que mi familia hacían así y es que allá vestíamos así y es que allá hacíamos así y empieza toda esa lucha y todas las dificultades y uno dice es no es fácil ahora vienen los hijos y viene la formación de los hijos y también es otra etapa donde usted tiene que armarse de valor de paciencia de tolerancia de disciplina y es también otro desafío que usted tiene así que la vida en sí es una vida de desafíos de desafíos ahora nosotros tenemos al señor claro que sí tenemos al señor pero eso no nos libra de las luchas eso no nos libra de las dificultades eso no nos libra de las cosas que tenemos que enfrentar lo que sí sabemos es que ya no estamos solos que el señor está con nosotros que él peleará por nosotros que él proveerá para nosotros que él nos ayudará que él no nos dejará que él siempre estará a nuestro lado esa es la gran garantía y bendición que hoy tenemos nosotros pero miren ahora viene un desafío de parte de Dios hacia nosotros ahora Dios dice usted tiene que renovarse usted tiene que aprender el camino de lo que son los cambios los cambios porque los cambios traen frescura traen nuevos ambientes los cambios traen nuevos ambientes la renovación trae nuevos ambientes y si uno no puede por lo menos colocarse en la mano de Dios y estar sensible a que Dios haga los cambios la vida aunque sea monocristiano se vuelve rutinaria se vuelve un círculo vicioso se vuelve algo que ya está cansado ah pero como va a estar cansado si tiene al Señor y ora y lee la Biblia si pero aparte de orar leer la Biblia y tener a Dios uno tiene que tener una mente en constante renovación en constante que renovación renovación o sea usted tiene que disfrutar la vida ese es el ese es el punto el punto de la renovación es que usted disfrute la vida ese es el punto y eso solamente se logra cuando uno puede dejar permitirle a Dios con la cooperación mía que Él me renueve que Él me renueve entonces todo lo voy a usar para bien todo lo voy a usar para bien o sea todo es una bendición todo es una bendición una bendición todo lo que me acontece es una gran bendición miremos lo que dice la Biblia en 4.23 de Efesios capítulo 4 verso 23 lo encontraron ahí como dice ese es cortico lealo en voz alta y renovados en el espíritu de vuestra mente vuelva a leerlo y renovados eso le suena como a cooperación usted debe renovarse usted Dios lo que hace es darle herramientas Dios lo que hace es decirle lo puede hacer así pero la decisión de la renovación es personal romanos 12 que es el clásico verso 2 romanos 12 2 no os conforméis a este que siglo y que más dice sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento por medio por medio de que de la renovación de vuestro entendimiento quiero hablarles inicialmente de tres cosas la primera de ellas es y preste mi atención a esto que es muy bueno para los jóvenes y también para los mayores no se deje amargar la vida como es diga conmigo no me voy a dejar amargar la vida este es un principio para que no se obstruya o se o se obstaculice renovación cuando uno desde niño se deja amargar perdonen la expresión desde ahí se le parrandean la vida desde ahí desde ahí cuando una persona dice cualquier palabra cierto para marcar a un niño o sea profesor papá mamá abuela tío el que sea y la persona lo puede superar va por el buen camino va por el buen camino cuando usted es adolescente y le dicen esto y aquello y lo otro y lo feo y lo flaco y lo gordo y lo que quieran y usted lo supera y como dicen para los muchachos no me resbala va bien pero no que le resbala y tenga un enemigo ahí para toda la vida y que no lo pueda ver o sea cuando habla de no se amargar es como dice la biblia sobre todas las cosas guardadas guarda tu corazón porque de él mana la vida cuando una persona queriendo sin querer intencionalmente o no dijo algo lo mejor que yo puedo hacer tal vez eso se lo hicieron a él y él me lo hizo a mí pero no interesa eso no importa yo valgo mucho Dios me ha dado gran valor así que soy importante y no voy a tomar eso en serio cuando uno hace eso usted tiene una mente sana una mente que sana porque se necesita una mente sana para renovarse si la mente está recordando los pesares los males que me hicieron lo que me dijeron nunca lo olvido y ojalá esa persona que me dijo eso le vaya peor por lo que me dijo yo tengo una mente estropeada enferma enferma y eso no me va a permitir a mí renovarme renovarme o sea que la base es que yo voy a tener un corazón que esté sano que esté sano no amargado sabe que hay gente joven que ya está amargada está amargada y su manera de hablar no es de una persona feliz sino amargada cuando debía de estar saltando una patica por ser joven tener la vida tener la vida disfrutar la vida debía de estar muy feliz de tener la vida que Dios le ha dado pero a veces no es así no es así usted sabe lo feliz que yo vivo yo vivo tengo 58 años y yo vivo tan feliz y yo siempre que generalmente que despierto yo digo gracias Señor por darme la vida porque hay gentes que han muerto a los 15 a los 20 a los 30 yo 58 que Dios me ha dado de vida yo soy un afortunado un privilegiado el que yo tenga vida o sea esté bien a esta edad que yo disfrute de la vida sabe lo feliz que yo soy de ser predicador yo digo de Señor cuantos quisieran ser predicadores y no lo son yo soy predicador de tu palabra yo soy feliz de ser predicador ahora que no me han pasado cosas en la vida claro que me han pasado pero no me he dejado amargar no me he dejado que no no me he dejado amargar ni lo que me hagan ni lo que digan no me he dejado amargar he cuidado mi mente he cuidado mi corazón cuando usted cuida su mente y cuida su corazón usted va a disfrutar la vida la vida es para disfrutarla decían los apóstoles que la paz de Dios esté con ustedes y pásenla bien pásenla que bien la voluntad de Dios que la pasemos que bien eso es lo que Dios quiere que nosotros la pasemos bien entonces usted no se deje amargar aprenda a aceptar a los demás con cariño las posturas de los demás si no se enfrasque en discusiones sin sentido que usted le habla a alguien de Jesús y se enoja y usted insiste en hablarle no le hable más caso Dios lo manda a usted a insistir es más la Biblia dice no echen las perlas a los cerdos o sea quiere decir que cuando alguien usted ha visto gente que se enoja se disgusta y hace bueno dice cualquier cantidad de cosas cuando les hablan de las buenas nuevas Dios no le está diciendo a usted que tiene que seguir hablando lo que la Biblia más bien dice es que dice que si va a una casa y le tiran la puerta por la cara que usted sacuda sus zapatos sacuda sus zapatos de media vuelta y se vaya a otro lado eso es lo que dice la Biblia si uno le habla a un familiar y él se enoja pues no le hable más sea amigo de él sea amigo de él o sea si puede ser amigo sea amigo pero Dios no lo mandó a usted a que insista porque entonces se amarga el rato y se lo amarga a los demás no ha visto también papás que en su afán y carrera casi quieren obligar al hijo y en vez de que ellos se entreguen a Jesús se forme es una guerra en la casa no ha visto también esposos que uno es creyente y el otro no y el otro por el afán de que conozca a Jesús se forme es una pelea constante todo el tiempo Dios no lo mandó a eso Dios lo mandó a usted a que disfrute la vida ame a las personas que quiere a las personas que son su familia quiéralos con su corazón y usted pásela bien y disfrute la bendición de Dios está agarrando la idea eso es lo que Dios quiere de nosotros Dios quiere eso lo segundo lo segundo uno tiene que crear hábitos que sean saludables para la mente y para el corazón diga conmigo crear hábitos hábitos son costumbres que sean buenas para nuestra mente para nuestra salud mental y para nuestra salud espiritual salud espiritual hay que ocuparnos ocuparnos eso lo decía yo hace 15 días ocuparnos yo bueno hay señoras que tienen mucho tiempo hermanas muy queridas que tienen mucho tiempo pero uno ver tantas novelas no es bueno y eso termina una y dice y la que viene es mejor no se va a poner a hacerle así a la esposa o al esposo porque hay esposos que también ven mucha novela películas eso no es bueno para la mente para la mente hace unos años yo estuve en Lima predicando como un mes entero en varias iglesias en la ciudad ese fue el tiempo de Fujimori y que eso estaba complicado pero complicadísimo el tiempo de sendero luminoso y bueno toda esa situación y había pues claro uy habían muertos y una cosa difícil y el gobierno para ocupar los peruanos eso lo decían algunos predicadores pastores hermanos entonces ellos en los canales locales habían películas las mejores seguidas series y la gente o sea para tratar de ocuparla lo más que podían en cuanto a a programas especiales exclusivos de televisión porque hay una manera de tratar de de tenerlos ahí de tenerlos ahí de controlar un poco las cosas a veces los gobiernos usan unas tácticas violentas para controlar la gente ustedes saben lo importante que es aprovechar el tiempo aprovechar el tiempo hay personas de 40 50 años que están haciendo ya otra o tercera o cuarta porque tienen cómo estudiar están preparándose hay otros que tienen sus propios trabajos en casa para ganar dinerito para la familia claro que hay que esforzarse un poco claro que sí que hay que esforzarse pero usted sabe lo peligroso que es uno no tener la mente ocupada usted dirá no pues uno ora y ora no pero todo el día tampoco yo estar orando y aunque ore todo el día ese no es tampoco el método para usted librarse que la mente sea sana la mejor manera es para usted tener una mente sana primero pues los principios de Dios la palabra de Dios pero lo segundo es ocupados estar que ocupados por eso yo siempre felicitaré a los muchachos que les toca trabajar de día estudiar de noche cuando los papás no pueden pagar una carrera universitaria los felicitaré porque un muchacho que está ocupado en el día en la noche tienen mentes que sanas mentes que sanas mentes sanas ahora usted que tiene ya una edad tal vez madura no se preocupe usted todavía puede lograr cosas escuche puede lograr grandes cosas imagínese usted si usted termina una carrera de 6, 7 años de 40 años de 50 años y va a vivir 100 va a que viva 90 y termina la carrera a los 47 años va a dejar 43 le paré poquito mire el expresidente Alfonso López Michel que fue presidente dos veces si no estoy 94 años y el domingo anterior a su muerte había escrito la columna del tiempo que valió a veces y tan no sido como cuando era joven tenía ¿cuántos años? 90 gracias 94 años el expresidente López Michel murió a los 94 años y hasta el último domingo de su muerte escribió en la columna el tiempo ¿qué es lo que quiero decirles con esto mis queridos hermanos? aparte de que la palabra la oración la consagración a Dios uno tiene que crear hábitos que sean sanos para nuestra mente ahora cuando ya se es mayor por supuesto no va a tener ni va a requerir de hacer unos trabajos tan forzados es más tampoco los debía hacer hasta allá pero si usted tiene un cierto una dinámica de trabajo ya sea de empresa ya está pensionado o qué sé yo o tiene su propio negocio y usted tiene unos tiempos libres de lo que es la parte del ejercicio el ejercicio que a usted le gusta hacer el deporte que le gusta hacer usted tendrá una mente muy sana pero aparte de eso aparte de eso una de las cosas que yo pienso que siempre habría que hacer los esfuerzos necesarios para renovar la mente se necesitan hacer esfuerzos la renovación de la mente no es nada fácil ¿por qué no es nada fácil? porque uno es una persona muy dada a las costumbres entonces como es dada a las costumbres uno va a quedarse o va a tender a quedarse ahí en el tiempo en el tiempo en el tiempo en el tiempo entonces usted mirará por ejemplo casitas y va a los campos o a ciudades muy antiguas usted encontrará casitas por ejemplo que las ventanitas son de 20 por 20 casi ni cabe la cabeza y el familiar dice no la vendemos porque esto nos lo dejó la abuela y el familiar dice y no le cambiamos la ventana porque eso es como un pecado contra la familia que con tanto amor hizo esas ventanitas que no caen ni la cabeza esto es hasta un pecado el que tumbamos el que derrumbemos estos muros de tierra porque con cariño con amor hicieron eso oiga eso usted encontrará que las gentes por ejemplo se acomodan a cierto estilo de vida y ese estilo de vida fue el de papá y ese estilo de la abuela y entonces ese es el estilo de vida mío usted encontrará yo les he dicho eso repetidas veces y no me canso de decirlo aún en la ropa en la ropa zapatos antiguos que uno tiene pero como son comoditos ya están torcidos pero uno no lo deja aún en el vestido de nosotros a veces siempre buscando porque ya somos de edad ropa negra café eso es para el día del entierro o para el cajón pero uno cree que si hace lo otro está como mal como mal enfocado así que renovarse no es fácil por ejemplo el la persona cristiana de edad debe ser jovial debe ser amable debe ser alegre debe ser entusiasta debe ser una persona muy ejemplar en comparación a los demás pero aún en el medio cristiano uno encuentra hermanos ya a edad avanzada gruñones malgeniados no son joviales tienen muchos problemas con su personalidad Dios hizo eso en ellos no, no, no uno se quedó en el tiempo y no se renovó ¿cómo cree usted que Dios quiere que usted sea en la vejez? si es un hombre de Dios una mujer de Dios ¿cómo cree que debe ser un hombre de Dios en la vejez? jovial amable lleno de amor ¿cierto? renovado ¿cierto? que le gustan los deportes ¿no ha visto usted aún cristianos que esos se ponen bravos porque bueno que el partido ¡ah! eso es el demonio ese ese fútbol ahí agarrado de esa cosa eso es el diablo eso es el ídolo de este tiempo ¿qué hijo qué nieto si no es cristiano va a querer ser cristiano? pregunta ahora cuando cuando las personas no se renuevan aún cristianas entonces la vida no es lo que Dios quiere que sea Dios quiere que nosotros seamos renovados ahora la parte misma de la renovación le da calidad de vida a la persona ¿por qué le da calidad de vida? porque la persona renovada entonces puede comprender que Dios no cambia en ningún tiempo la persona renovada puede entender de que Dios no se cansa la persona renovada puede entender de que el entendimiento de Dios es muy grande no lo puede alcanzar nadie puede entender que si Dios tiene un entendimiento que nadie puede alcanzar yo puedo tener algo de ese pensamiento de Dios cierto yo puedo tener algo de ese no cansancio de Dios yo puedo tener algo de ese de eso que de que dice Dios de que el multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna o sea que yo puedo tomar de eso que es de mi Dios de mi Padre y que yo puedo tener nuevas fuerzas que yo puedo cierto fortalecerme en cada momento que yo puedo tener un entendimiento superior a los demás y que yo puedo vivir una vida que sea placentera buena para mi y para los demás y aquí voy a a concluir vean lo que dice segunda a los corintios capítulo 4 verso número número 4 segunda carta a los corintios capítulo que 4 verso número 4 como dice dice lean el 3 para que puedan entender bien el contexto pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden está encubierto dice en los cuales el Dios de este siglo según el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo el cual es la imagen de Dios quiero concluir con esto la Biblia habla del anciano de Díaz aunque Dios no es anciano pero tal vez por su conocimiento que nadie lo alcanza por su poder ilimitado de él por su onisciencia o sea que lo sabe todo usted como cree que es Dios así pensando ligeramente como el Dios el Padre es gruñón mal geniado está listo con un palo para darle a uno o como lo presentan en las figuras idolátricas con una como es un gancho es grande para echarlo al infierno a uno a la pa y la mocha dicen por lo que este hizo o no hizo sabe como yo veo el cuadro de Dios el Padre Celestial yo lo veo como un padre de días pero lo veo dulce amable tierno actual o sea ni se queda en el pasado ni se va al futuro que aún no conocemos de lo que pasará en 20 o 50 años Dios es maravilloso Él cuida de nosotros de día de noche Él quiere que nosotros disfrutemos de la vida espiritual Él quiere que disfrutemos de la vida moral que valoremos los principios morales Él quiere que tengamos la PBL Él quiere que tengamos algo del conocimiento de Él Él quiere que disfrutemos y disfrutemos de los nuestros y nos gocemos mientras vivamos en esta tierra y que seamos ejemplo a toda la gente Dios es maravilloso usted dirá pero que base tiene usted para eso claro San Juan 14 ve aquí termino acá vea San Juan 14 yo casi ya casi termino San Juan 14 capítulo 14 de San Juan el 8 vea lo que dice el verso 8 Felipe le dijo Señor muéstranos el Padre y nos basta Jesús le dijo tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido Felipe el que me ha visto a mí ha visto al Padre como pues dices tú muéstranos al Padre como era Jesús como era Jesús cuando estuvo acá bueno de acuerdo a los evangelios como era él alegre extrovertido era misericordioso sencillo sencillo era él era Dios dueño de todo el creador de todo pero sencillo sencillo trataba a la gente con respeto con consideración con consideración no miraba a nadie es por encima al que estaba enfermo lo sanaba cuando creían en él y a veces sin creer en él igual lo hacía daba alimento al necesitado eso hacía Jesús Jesús era una persona descomplicada descomplicada él fue el que rompió la religión en pedazos y él dijo por vuestra tradición ustedes están invalidando los mandamientos de Dios ese era Jesús y ese es el Padre él dijo el que me ha visto a mí ha visto el Padre como pues dices tú muéstranos el Padre así que Jesús es el retrato o el reflejo de nuestro Padre nuestro Padre es tierno misericordioso maravilloso descomplicado no anda juzgando ni destruye a nadie él construye él levanta él sana él restaura él sana él libera él no ha cambiado él sigue siendo él mismo ese es su Señor Dios no lo llamó usted para andar amargado ni a mí sino para pasarla bien pasarla que bien bien así que Dios nos ayude a parecernos a Jesús y lo que pasa es que el diablo trata de oscurecer el bendito evangelio de Dios él trata de oscurecer lo de que no lo veamos tal como él es y como es la vida cristiana así que mis queridos hermanos este año es un año de gran bendición para todos y la vamos a pasar bien ¿cuántos creen que la vamos a pasar bien? y vamos a a luchar por nuestros sueños ¿cuántos tienen sueños? si usted tiene 50 años no importa vaya por ellos vaya por ellos que le toque esforzarse un poco pero vaya por ellos no se quede en el pasado no se adelante al futuro viva el día de hoy y gócela en la presencia de Dios colóquese de pie por favor aleluya gracias a Dios vamos a cantar una alabanza al Señor luego oramos ¿cuántos tienen peticiones hoy? levante una mano al cielo amén crea que Dios está escuchando sus oraciones y que Dios le va a conceder sus peticiones aleluya levante Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito necesito más de ti relévame Señor Jesús ya no quiero ser igual renuévame renuévame Señor Jesús pon en mí tu corazón porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito más de ti de ti porque todo lo que hay dentro de mí necesito ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesito que todo lo que hay de ti necesito conmigo Señor Jesús ayúdame a renovarme hago el propósito de renovarme en el nombre de Jesús Señor declaro tus pensamientos declaro declaro las fuerzas que vienen de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús diga renuncio a todo aquello que ha tratado de hacerme de hacerme daño de estancarme en la vida fuera de mi vida declaro la unción del amor de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús reprendo todo lo que es malo fuera de mi vida fuera de mi familia declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús diga toda enfermedad fuera de mi vida fuera de mi vida en el nombre de Jesús diga en el nombre de Jesús ahora toda ruina fuera de mi vida declaro cielos abiertos declaro bendiciones bendición sobre mi familia en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús mata las manos a Jesús mira las peticiones que hay de orden familiar económico Señor emocional de familia Señor glorificate Señor declaro que toda enfermedad se va que toda duda se va de nosotros que toda religiosidad se rompe en pedazos podemos creer en tu palabra podemos creer en ti mi Señor mi Dios Padre gracias ayúdanos Señor a verte Señor como eres el buen Padre tierno Señor compasivo misericordioso amoroso y ayúdanos a parecernos a ti Señor en el nombre de Jesús amén un abrazo Dios les bendiga Dios les guarda buen día Dios les bendiga